Para convertir en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto, así. Ahora debajo, siempre primero un 1, y como después del punto hay un solo número, entonces un solo 0. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone. Y listo, así es la fracción, pero se puede simplificar ya que ambos se pueden dividir entre un mismo número, lo que es entre 5, porque siempre que terminen en 0 o en 5 se puede entre 5. Así que arriba primero, 265 entre 5, 53. Abajo 10 entre 5, 2. Y como 53 y el número 2 ya no se dividen entre un mismo número, entonces ahí termina. Y listo.